¿Cómo te puedo decir que eres lo que yo pedí? Tanto tiempo, tanto imaginé, con tener un amor así Desde ahí yo comprendí, que el amor llega solo y sin saber Te quiero mi amor, te amo tanto, eres lo que tanto soñé Te quiero mi amor, te amo tanto, das inspiración a mi ser Ya no puedo ocultarlo más, ya te amo con el corazón Ya no aguanto esta situación ¿Cómo salir de esa prisión? Si te tengo en el corazón Si tú eres mi adoración Que difícil es decir, que te quiero solo a ti Te pido que me creas por favor Si pudieras percibir lo que yo siento por ti Serías el hombre más feliz Te quiero mi amor, te amo tanto Eres lo que tanto soñé Te quiero mi amor, te amo tanto Eres lo que tanto soñé Te quiero mi amor, te amo tanto 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 Ya no aguanto esta situación ¿Cómo salir de esa prisión? Si te tengo en el corazón Si tú eres mi adoración Conspiración récord Paloma Sobre la presencia ¿Cómo salir de esa prisión? Gracias por ver el video.